Hola a todos, soy Rubén Ulloa y llevo unos cuantos días sacando una serie de vídeos donde os hablo de diferentes smartphones en diferentes gamas de precios para hacer fotografías. Y hoy lo cierto es que voy a hacer lo contrario, voy a hacer un vídeo en el cual condense todos estos vídeos en un vídeo que dure 6-8 minutos, en el cual hablaros de 2 o 3 dispositivos y si queréis saber algo más de esas gamas de precios tendréis los diferentes enlaces durante este vídeo y también al final del vídeo tendréis alguno más. Vamos a empezar muy rápido, los mejores dispositivos de 0 a 200 euros para hacer fotografías. En este caso el primero para mí es el Poco X3 NFC, es el dispositivo que sigo recomendando un año y algo después de su lanzamiento. Tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 13, vídeo 4K en las dos cámaras que no es nada habitual y en general tenemos un muy buen rendimiento en prácticamente cualquier situación. Uno de los mejores dispositivos de la gama media en cualquier apartado fotográfico que cojas, por lo cual es uno de los dispositivos que más recomiendo. El segundo en este caso sería el Realme 8, un dispositivo con una cámara principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8, bastante solvente en la mayor parte de situaciones, muchísimos modos de software, muchísimas opciones, el grupo BBK ofrece mucho y más, además en este caso en Realme, así que un dispositivo muy completo en general. Y el bonus sería el Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo que quizás está un poco por detrás de alguno de estos en algunas opciones, a nivel de software, tenemos un vídeo quizás un poco peor al no tener 4K en ese gran angular, bueno, el Realme 8 tampoco, pero bueno, que sepáis que en este caso es así y después, por otro lado, en general el rendimiento está bastante bien. La cámara principal es muy solvente, yo creo que es lo que le hace estar aquí por encima de otros dispositivos como el Poco M4 Pro 5G, que es un poquito más caro, que quizás no podría entrar aquí, así que bueno, que sepáis que esta es mi selección de 0 a 200 euros. El siguiente punto sería de 200 a 300 euros, vamos a hacer un más grupos, en este caso de 200 a 300 euros vamos a escoger un ganador, en este caso para mí es el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, una muy buena cámara principal, sobre todo muy buen rango dinámico en situaciones complicadas, en ese caso funciona muy bien, un gran angular solvente, un muy buen vídeo en 4K en la cámara principal, en general estamos muy contentos y muchísimas, muchísimas opciones de software. El siguiente dispositivo en este caso es el Realme 8 Pro, la misma cámara principal que el Xiaomi Redmi Note 10 Pro, solvente en la mayor parte de situaciones, en general el dispositivo muy completo y bueno, tengo que decir que me ha gustado bastante, muchísimas opciones de software en el grupo Realme, vídeo estabilizado, vídeo estabilizado Pro, Ultra, tenemos también vídeo retrato, tenemos vídeo retrato estabilizado con la cámara delantera, bueno, muchísimas opciones y muchísimas alternativas. Y si tuviéramos que dar una opción diferente, una alternativa diferente en este caso, vamos a escoger el Poco M4 Pro 5G, lo analizé hace poco, me gustó mucho, la cámara principal está muy bien, buen modo noche, un gran angular solvente y sobre todo es un dispositivo 5G, que en estos precios sabemos que recortan las cámaras, seguramente por menos de 250-300 euros, aunque él cuesta 200 y poco, es el mejor dispositivo 5G a nivel de cámaras, estaría ahí peleando con el A32 5G, pero es un poquito más económico, así que me gustaría ponerlo en esta lista. El siguiente salto lo vamos a ir de 300 a 400 euros, que es donde se cuecen ya muchas cosas, donde hay muchos dispositivos. El primero en este caso vamos a hablar del Samsung Galaxy A52s 5G, aquí no digo tanto ganador, sino que tenemos dos maneras de ver el apartado fotográfico. Con el A52s 5G tenemos un apartado fotográfico más completo, una cámara principal de 64 megapíxeles estabilizada, que funciona muy bien, un gran angular de 12, que funciona muy bien, una cámara delantera de 32, que funciona muy bien, vídeo en 4 can todas las cámaras, una aplicación fácil, sencilla, rápida y con muchísimas opciones, un paquete fotográfico muy completo, y por el otro lado tenemos el OnePlus Nord 2 5G, una muy buena cámara principal y un resto de apartados, pues que está bien. Una aplicación más limitada que sus rivales, un gran angular correcto, un vídeo que quizás se le podía pedir un poco más, pero esa cámara principal realmente es muy buena. Y el bonus, el extra, es el mismo que lleva siendo mucho tiempo, es el Pixel 4a. Sigue siendo seguramente la mejor cámara en las situaciones más complicadas que hemos visto en este rango de precios. Rango dinámico, fotografías con poca luz, HDRs súper agresivos, ahí es donde el Pixel 4a saca todo lo que tiene que sacar. La siguiente va de 400 a 600 euros y en este caso vamos a hacer un poquito de trampa, porque hay dispositivos que rondan en los 600, pero lo vamos a meter aquí. El primero es el Oppo Find X3 Neo, para mí el dispositivo del año en estos momentos, un dispositivo muy completo. Lo cierto es que cuando hablamos de ese gran angular de 16 megapíxeles, estamos muy contentos porque aquí ya empezamos a ver un punto extra. Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles con el sensor IMX766 de Sony, que es muy solvente, y un tele de 13 megapíxeles. Hasta ahora no habíamos visto teles y tengo que decir que en ese sentido, pues estamos muy contentos. La cámara delantera es correcta, tenemos muchísimas opciones de software, tenemos muy buen vídeo con diferentes modos de estabilización, también como siempre en Oppo, en ese caso muy contentos. Y el otro es el OnePlus 9, hace poco lo hemos visto a 400 y pico euros en AliExpress Plaza, suele costar 550 a 600 de precio mínimo, si lo vamos a poner aquí. Una cámara principal muy buena, IMX689 de 48 megapíxeles, un gran angular espectacular de 50 megapíxeles, el IMX766, la aplicación de Hasselblad, más sencilla, con menos funciones, pero en el punto en el que tiene que estar. No tenemos añadidos raros, pero los que tenemos realmente funcionan muy bien, y sobre todo un procesador de imagen que está por encima de la media. Colores muy buenos, un tratamiento, una lectura del HDR muy bueno en general, tengo que decir que me gusta bastante. Y el bonus de este rango de precios, vamos a intentar escoger un dispositivo un poco más económico. Así que en este caso vamos a escoger el Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Estaba la opción del Xiaomi Mi 11, estaba la opción del Oppo Reno 4 Pro, que está también a 400 y pico euros, pero claro, estuvo a 400 euros unos días, después está cerca de 600. Los otros dos que escogí, aunque a veces esa pasa un poco, están en 600 y poco, así que es normal que entraran aquí. En este caso, pues estamos hablando de ese Samsung Galaxy S20 Fan Edition, a ver si sale el S21 Fan Edition de una vez. Dispositivo muy solvente, buen vídeo, tres cámaras que funcionan bien en prácticamente cualquier situación, una aplicación muy completa, sencilla, rápida, un dispositivo realmente muy interesante. El siguiente paso sería la gama alta, de 600 a 900, vamos a dejarlo en 909 euros, que en este caso sería el último dispositivo del que vamos a hablar. El primero, como dispositivo más destacado de esta gama de precios, yo pondría en este caso el OnePlus 9 Pro. Me gusta mucho su cámara principal, me gusta mucho su gran angular, tiene un teleobjetivo Sol 20, otra vez lo mismo Hasselblad. En general es un pack muy completo. La gama principal funciona muy bien, tenemos muy buen vídeo, tenemos vídeo HDR, 4K, 60 fotogramas. Realmente creo que es un dispositivo que tiene prácticamente todo lo que le podíamos pedir y está ahora mismo por debajo de esos 800 euros, 750 euros. Bueno, incluso lo hemos visto más barato en estos días en el 11 del 11, ¿no? Pero bueno, más o menos de manera normal podemos decir que está por ahí. Sobre todo el gran angular es de lo mejor del mercado y eso también hay que valorarlo. Bueno, buen vídeo y sobre todo eso, otra vez, HDR, colores, muy bien el trabajo de Hasselblad. El siguiente es el Google Pixel 6, un dispositivo que por 649 oficiales, 700 y algo en las importadoras, que al final es normal, pues funciona muy bien, ¿no? Sobre todo buen vídeo, una buena cámara principal, un gran angular Sol 20 y toda la magia de Google de la fotografía computacional. Así que un dispositivo que está muy bien. Y el siguiente, pues sería en este caso el iPhone 13, el dispositivo de este año de Apple, tenemos muy buen vídeo, tenemos muy buena cámara principal y un gran angular que es mejorable. Pero sobre todo el apartado del vídeo es el punto diferencial, por eso está en este apartado como el dispositivo a tener en cuenta, sobre todo si lo que buscas tú en este caso es el vídeo. Y los dispositivos Pro, los Ultra, los Top, pues tenemos dos aquí, los dos seleccionados, que en este caso por un lado es el iPhone 13 Pro, el iPhone 13 Pro Max, muy buen vídeo, tres cámaras muy estables, muy solventes en prácticamente cualquier situación. Una cámara principal que es de lo mejor del mercado sin ninguna duda y un teleobjetivo muy interesante. En general, sobre todo es ese apartado del vídeo y todas esas opciones y funciones que te permiten conectarlo con redes sociales, el paso que tiene de hacer un vídeo, de grabar un vídeo con el iPhone a verlo en unas redes sociales instantáneo, funciona mucho mejor, se ve mucho mejor que sus rivales y eso es algo a tener muy en cuenta. Y el siguiente, en este caso es el S21 Ultra, una cámara principal solvente, un gran angular solvente, un teleobjetivo de tres aumentos muy bueno y un teleobjetivo de diez aumentos que es prácticamente único en el mercado, un dispositivo realmente increíble. Tenemos muy buen vídeo, 8K, 4K 60 ms, modos de estabilización, modo director, modo con selección de entrada de audio por Bluetooth, o sea, todo lo que queráis para crear un muy buen vídeo, un dispositivo muy solvente que puedo recomendar a cualquiera. Y el siguiente, el Oppo Find X3 Pro, un dispositivo que tiene dos cámaras principales, principal y gran angular, con el IMX 766 de 50 megapíxeles, tiene ese teleobjetivo, ese objetivo micro, es un teleobjetivo micro y además tiene un teleobjetivo aparte. En general, un dispositivo muy solvente en prácticamente cualquier situación, muy buen vídeo, también 4K 60 ms, buena estabilización y una aplicación también con muchísimas opciones, así que son los dispositivos que yo en esta gama de precios podría recomendar. Se me han quedado dispositivos que evidentemente también podría decir, como el Xiaomi Mi 11 en esa gama de precios por debajo de 600€, aquí podría haber estado el Xiaomi Mi 11 Ultra y podría quizás haber estado también algún otro dispositivo de Samsung como el S21, que es un dispositivo muy solvente. Pero en este caso, son los que he escogido porque, bueno, manejando un poco diferentes aspectos dentro de cada gama de precios y dispositivos que a lo mejor tienen buena foto, buen vídeo, pues creo que son un poco lo más equilibrado para que tengáis diferentes alternativas de diferentes fabricantes y con diferentes funciones específicas por cada terminal. Y la verdad es que poco más tengo que decir, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a like, darle a suscribir, darle a la campanita, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias.